¿Qué es el Sistema Penal? El código en todo caso no es ni mucho menos una persecución al transportista o al transporte, de ninguna manera no lo es. Vamos a darles las explicaciones, les vamos a hacer una comparación con lo que es el antiguo código, así que confío en que no vayamos a tener mayores inconvenientes y podamos explicarles y que ellos se queden tranquilos, con la certeza de que no hay nada que realmente amerite preocuparse.